Estás tomando fotos, la gente piensa que estás mal, que estás tomando fotos. No, hay mucha basura ahí, no puedes quemar la... Entonces piensa cómo lo vamos a hacer. Sí. Quería que clavaras el portón también, de ese lado donde está levantada la... Aló, aló veo, así aló veo. Ponerito clavos. Gracias.